En este año, en este año, acabo de tener una reunión con el señor gobernador, en el cual estuvo también mi hijo Jesús, y próximamente les daremos noticias. El gobernador siempre ha sido un hombre que siempre se ha preocupado mucho por su estado, por Guanajuato, y siempre ha estado también apoyando a la fiera, tanto él como su hijo, con toda su estructura. O sea, nosotros siempre vamos a apoyar el bien del deporte. En una situación, como dicen en fútbol, no hay partidos, no hay revisiones, todo es lo bonito de eso del fútbol es eso, y van a tener muy buenas noticias, ya se las dará el señor gobernador más adelante.